¿Estás intentando aprender a programarte, a utilizar una agenda, pero vas a la tienda y no sabes cuál elegir, cuál es la que mejor te conviene? Bueno, si todavía no has encontrado una agenda a la que te puedas adaptar, te voy a enseñar un sitio web donde puedes descargar PDFs, imprimirlos y empezar a ver más o menos cuál, qué tipo de organización necesitas o a la que te puedes adaptar para así, eventualmente vas a poder elegir una agenda que se adapte perfectamente a tus necesidades. Así es que vamos al sitio web que te voy a mostrar. En este sitio web tú puedes descargar calendarios con una vista anual, mensual, semanal y con una vista diaria por horarios, que a mí es la forma en que me encanta. Me gusta ver el mes completo, me gusta ver mi semana completa, pero también el horario, a partir de las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche y de esa manera me puedo organizar mucho mejor. Así es que vamos al sitio web que te comento. En este sitio web, ok, que se llama worksheetsworks.com, está en inglés, sí, señores, y creo que no se puede cambiar al español, pero no hay problema, yo te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer. Obviamente le vas a dar clic al enlace que se va a encontrar en la descripción de este video, o bien puedes ir a este sitio web, worksheetsworks.com, te va a llevar a la página principal donde vas a poder encontrar mucho material que puedes utilizar con tus hijos, si están todavía en la escuela, hay varias cosas que puedes hacer aquí, pero nosotros vamos a ir hasta la parte de abajo, aquí donde dice misceláneos, y vamos a elegir o darle clic a la primera casilla que dice calendarios y planners. Ahora sí, estamos en la página correcta. El enlace lo vas a encontrar en la descripción de este video. Bien, aquí tenemos que elegir qué vista o qué tipo de calendario necesitamos imprimir. El primero, vamos a empezar por el primero, una vista anual, queremos ver todo el año completo. Bueno, pues le damos clic al primero. Y si le das clic a esta imagen, se va a extender un poquito y vas a poder ver más o menos de qué está hablando, de qué se trata esta plantilla. Bueno, pues aquí puedes ver, están los meses de enero a diciembre y arriba viene el título. Como si lo quieres imprimir, tienes la versión vertical o horizontal. Aquí vas a ver cómo se vería una vez que lo elijas. Tú puedes elegir el que tú quieras. Aquí te da cuatro formas en la que se vería. Bueno, yo voy a elegir la primera. Voy a agregar aquí a cambiar el año. Si necesitas tener, por ejemplo, el del próximo año, pues le agregas el próximo año. Ahorita estamos en el 2021. 2021 es ahí por defecto te va a detectar el año en el que estamos. Después el mes en que quieres que comience. Por ejemplo, si a ti te gusta trabajar por trimestres, quizás quieres empezar con el mes que estás empezando. Ok, o bien el año completo, que es lo que te recomiendo. Le dejas aquí o ya viene por defecto enero. Le das clic a crear. Y aquí, ojo, si no hablas inglés y no lo puedes leer o no entiendes, muchos tendemos a darle clic a este botoncito azul, pero no le des clic ahí. Este es para regresar a donde estabas. Le tenemos que dar clic aquí. Inmediatamente se va a abrir otra ventana donde te va a mostrar cómo se ve nuestro calendario. Y aquí lo puedes ver. Ok, que está nuestro calendario completo. Esta es una vista anual. Ahora vamos a regresar a la otra página y le vamos a dar clic aquí, que vamos a regresar. Volvemos a darle clic aquí a calendarios y planners. Y ahora vamos a buscar una vista mensual. También tienen vistas, otros tipos, dos tipos más, pero vamos a buscar la de el mes. Single month. Le damos clic para que vean más o menos cómo se vería. Ahora aquí vamos a elegir el año 2021. El mes, por defecto, siempre te va a detectar el año y el mes en donde estés. Ahora sí, aquí puedes elegir si quieres que sean tres meses, si quieres seis o los doce meses. Yo le voy a dejar aquí, ya viene el uno. Elige si lo quieres horizontal o vertical. A mí me gusta este formato. Le doy clic en crear y recuerda, no le des clic a este, subes y le das clic a este. Y aquí ya puedes ver que está nuestro mes completo. De esta manera tenemos una vista mensual. Tú lo puedes descargar en tu computadora. Tú lo puedes imprimir directamente. Y así, mes con mes, estar imprimiendo el mes siguiente. Y así sucesivamente. O puedes imprimir todos los meses. Simplemente tienes que regresar aquí y cambiar el mes. Si quieres el mes de mayo, le das clic a mayo. Le das clic y ya tenemos aquí el mes de mayo. Y aquí puedes ver que está abril, el mes pasado. Y viene aquí abajo en la esquinita junio, que sería el próximo mes. Bien. Ahora vamos a ir a la vista semanal. Vamos a regresar aquí a calendarios y planners. Y vamos a buscar aquí Single Week Planner. Le damos clic. Le vamos a dar clic aquí para ver más o menos cómo se vería. Aquí podemos elegir si queremos que sea de domingo a sábado o de lunes a viernes. Si los sábados y domingos los ocupas para tiempo en familia, quizás no te interese tenerlo tanto en tu calendario. Puedes elegir entre siete días o cinco días. Veamos cómo se ve el de siete días. Viene el año por defecto, el mes por defecto. Y aquí eliges desde qué día quieres que empiece. Por ejemplo, el día primero. El formato horizontal o vertical. Le das clic a crear. Subimos. Damos clic. Y aquí puedes ver. La semana siempre. Esta es una de las cosas que no han actualizado todavía. Siempre, aunque yo le puse abril primero, siempre va a empezar desde el domingo. La semana siempre lo empieza desde el domingo. Yo había elegido primero de abril, pero no me lo tomó. Y aquí tienes una vista semanal para calendario. Ahora vamos a regresar y vamos a ver mi favorito. que es la vista de diaria, pero con horario. Es una vista semanal. El ejemplo que te estoy mostrando aquí, sábado a domingo y el horario. Bueno, pero también puedes elegir de una, de un día. Vamos a ver el ejemplo primero de los, cómo se verían los siete días. Aquí eliges, si solamente quieres un día, cinco días de lunes a viernes o siete días de sábado a domingo. Perdón, de domingo a sábado. Y ahora el horario, como aquí va a aparecer el horario, tenemos que poner en qué horario nos despertamos y en qué horario nos dormimos. Y aquí simplemente arrastras. Ok, si te levantas a las cinco o a las seis, colocas la hora en que te duermes. Porque si estás durmiendo, pues no necesitas tener el resto del horario de las 24 horas. Ahora aquí vienen las divisiones. Si la quieres por la hora completa o por segmentos de media hora, de 15 minutos o de 10 minutos. Dependiendo de tus actividades, la más común es la de una hora o bien la de segmentos de media hora. A mí me gusta trabajar por segmentos de media hora. Coloco media hora. Y aquí elijo desde qué semana o qué día quieres que aparezca. Tenemos el año 2021, el mes de abril, el día primero, el formato y le doy clic a crear. Vamos a ver cómo se ve. Y aquí puedes ver, tenemos nuestra semana completa de domingo a sábado. Y el horario empieza de las cinco a las once y segmentos de media hora. De esa manera, tú vas a poder manejar mejor tu tiempo para saber qué haces con él. Vamos a regresar y te voy a mostrar por último cómo se vería el de un día. Ok. Le doy clic a crear. Y así se vería. Por ejemplo, este es nada más es jueves, abril primero y el día uno. Ahora, estos son segmentos de media hora. También lo puedes cambiar y regresar a segmentos de una hora. Y cambiar el formato. Y así se vería. Ese sería tu plan el diario. Si quisieras manejar una hojita por cada día, pegarlo en tu pared, en frente de ti, frente a tu escritorio, para que trabajes de manera más enfocada y sepas qué hacer en cada momento del día. Espero que estos descargables te puedan ayudar. Y una vez que encuentres qué tipo, si es la vista anual, mensual, semanal o diaria, te puede funcionar. Entonces, sí, ya después puedes invertir dinero en comprarte una agenda. Una agenda y ya vas a saber más o menos qué tipo de agenda vas a necesitar después de haber practicado un poquito con estas plantillas. Es lo que yo hice. Yo había comprado anteriormente, me iba a Staples o incluso ordenaba por internet agendas, perdón, con calendarios que a veces nada más utilizaba una o dos veces y no me funcionaron. Y bueno, pues ese dinero se fue a la basura. Ahora, empecé a practicar con esta, con este sitio web y la verdad que me gustó mucho. Una vez que ya me adapté, ya pude invertir en una agenda que vale como 43, 45 dólares con los gastos de envío. Y la verdad que estoy muy, muy feliz. Espero que te ayude. Si te gustó, por favor, déjame tu comentario. Si tienes preguntas, déjalos. Yo misma respondo cada uno de los comentarios. Y por último, te pido que por favor compartas este video con un amigo, con un compañero, con alguien que le pueda interesar. Hasta el próximo.